Voy a presentar a Isabel Jiménez Lucena, que es nuestra segunda invitada después del desayuno. Ella, en primer lugar, es vicerrectora de Igualdad... Ana, apretate más el micrófono, porque el señor no se te oye... Ella, en primer lugar, es vicerrectora de Igualdad, Universidad y Acción Social en la Universidad de Málaga. Es profesora, en la misma universidad, en el área de Historia de la Ciencia y doctora en Medicina por la Universidad de Málaga. Miembro del Departamento de Anatomía Humana, Medicina Legal e Historia de la Ciencia. Su tesis de doctorado fue merecedora del Premio Nacional Hernández Morecón de la Sociedad Española de Historia de la Medicina y del Premio Extraordinario de Doctorado para la Tesis Defendida en 1995. En el ámbito docente, en parte de clases de grado y por grado, su labor investigadora se ha centrado en la historia social de la medicina, dentro de la cual ha desarrollado líneas de investigación centradas en las mujeres como objeto y sujeto del conocimiento científico-médico, los aspectos sobre género y desmedicalización, así como sobre biopolítica y procesos de inclusión social de las mujeres, han ocupado sus investigaciones más recientes y además de haber contribuido a un montón de proyectos de investigación, su último proyecto de investigación en el que es ESIP, aborda las tecnologías de género en las configuraciones de la biopolítica, y además es integrante del Instituto de Investigación de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga. Y bueno, por último, solamente voy a decir que entre 2016 y 2020, pues fue delegada del Rector para la Igualdad y la Acción Social de la Universidad de Almería. Pues, cuando quieras, puedes comentarte. Gracias. Gracias. De Málaga, la Universidad de Málaga. Bueno, la comunicación que yo traía, vamos, que traigo hoy aquí, se titula Buscando las imprescindibles sinergias. Imprescindibles sinergias que hemos situado en CRUE, RUIGEU, Red de Unidades de Igualdad y AMIT, esta asociación. En la que hoy estamos aquí reunidas. Bueno, he de deciros que los últimos acontecimientos no... Yo soy generalmente muy optimista, natural, pero los últimos acontecimientos no me dejan ser todo lo optimista que yo quisiera en esto del establecimiento de la sinergia. Entonces, voy a hacer una intervención problematizando el establecimiento de sinergias, que yo creo que es necesaria la reflexión sobre esto. Mirad, sabéis que, bueno, no necesitáis que os situya a MIT, porque la conocemos bien, la asociación, quienes estamos aquí. Pero sí voy a hacer una breve pincelada de lo que es RUIGEU, que es la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas, de la que forman parte aquellas compañeras que tienen una responsabilidad, tanto política como técnica, en las unidades de igualdad, que, como sabéis, son las encargadas de diseñar e implantar las políticas de igualdad en las universidades españolas. Y también os voy a dar una breve pincelada de lo que es el Grupo de Trabajo de Políticas de Género de CRUE, del Consejo de Rectores de las Universidades Españolas. Este grupo se creó hace muy poquito, en 2018, y forma parte, bueno, era una reivindicación histórica, y algunas de vosotras la habéis vivido, una reivindicación histórica que incluye en ese Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, hubiese una sectorial, porque esta asociación, este Consejo, que es una asociación, se organiza por sectoriales, una sectorial de profesorado, una sectorial de investigación, y había sido una reivindicación generalizada que hubiese una sectorial de igualdad, de igualdad, una sectorial de políticas de igualdad, una sectorial de políticas de igualdad de género, de manera que algo tan transversal como estas políticas tuviesen su propia sectorial para que desde ahí pudiesen trabajar transversalmente con el resto de sectoriales. Se consideró que no venía, digamos, no le venía bien a CRUE tener una sectorial de políticas de género, de políticas de igualdad, y se creó un grupo de trabajo dentro de una sectorial, la de sostenibilidad, de la que forman parte otros ocho grupos, de manera que son nueve grupos de trabajo. Nueve grupos de trabajo junto con, pues que os digo yo, sostenibilidad medioambiental, prevención de riesgos laborales y una serie de universidades saludables, bueno, pues dentro de eso estamos nosotras. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando yo, digamos, pertenezco a las tres asociaciones, a MIT, a Rubigeu y al Grupo de Política de Género de CRUE Sostenibilidad. Cuando da esa coincidencia, pues pura coincidencia a nivel personal, yo me planteo qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo a nivel de cultura organizacional? Es decir, esta mañana de hecho se han planteado aquí muchas de las cuestiones que a mí me gustaría tratar, pero que por cuestiones de tiempo va a ser imposible. Pero, en resumidas cuentas, lo que quiero plantearos es ¿qué estamos haciendo a nivel de cultura organizacional? ¿De qué manera las mujeres tenemos un reto por delante, y sobre todo las mujeres científicas, tenemos un reto por delante de cambio de la cultura organizacional? ¿De una cultura organizacional más integradora? Eso, que aparentemente puede ser tan fácil como tener la idea de que las sinergias son imprescindibles, como era el título de esta comunicación, no puede ser que lo que hace a MIT no sea un referente para lo que hace Rubigeu o lo que hace el grupo de políticas de género en Crue y viceversa, lo que se hace en políticas de género en Crue o lo que se hace en Rubigeu, no sea referencia para mí. Eso es realmente, desde mi perspectiva, ahondar en una cultura organizacional patriarcal, en la que cada uno y cada una va a su bola sin referencia a lo que se está haciendo en otros lugares igualmente importantes. Cuando se nos dice, las mujeres tenemos que estar, esta mañana también ha salido, y yo ahí estoy con Isia plenamente, es decir, ¿tenemos que estar solos las mujeres o tenemos que llevar la agenda del feminismo? Es fundamental que en las organizaciones nuestras propias, pero también en otras organizaciones en las que nos integremos, estén incluidas la agenda feminista. Si no, no vamos a conseguir nada, solamente reproducir esa cultura organizacional, patria, absolutamente patriarcal. Por tanto, es necesario que tengamos siempre en cuenta que lo importante es la introducción de la agenda feminista en esa cultura organizacional. A partir de ahí, yo creo que es muy relevante plantearse y problematizar, no solamente a nosotras mismas, que es muy sano hacer un ejercicio de autocrítica, de autorreflexión, para plantearnos esa deconstrucción de esa cultura patriarcal que impregna absolutamente todo lo que es organización y comunidad científica, y en ese sentido también quería señalar algún aspecto sobre esto, sino que también es muy sano problematizar a esa propia cultura organizacional, a esa propia comunidad científica que ha estado expulsándonos durante siglos. Es decir, no solamente un trabajo de reflexión para alcanzar esas sinergias necesarias, cuando hablamos de la agenda feminista, siempre ponemos últimamente, en primer lugar, la sororidad, por aquello que decía también Ana, de la sororidad, la sororidad tiene que estar en primer plano, bueno, pues eso lo tenemos que llevar a esa construcción de sinergias. No podemos hacerlo de otra manera, no deberíamos hacerlo de otra manera. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos que estar alerta en ese sentido de que cuando estamos trabajando desde una organización, bien sea como AMIC de mujeres científicas, bien sea una organización más general en la que nos incorperemos, como puede ser CRUE, tenemos que tener en cuenta que tenemos que construir otro tipo de relaciones dentro de esa organización. Tenemos que construir, en nuestro caso, una comunidad científica impregnada de los valores feministas. Eso va a ser lo que nos lleve realmente a construir unas comunidades científicas, otras diferentes a las patriarcales. Hay que estar por eso muy alerta sobre esto. ¿Tenemos dificultades? Claro que tenemos muchas dificultades. Pensad en una cosa, que tenemos un modelo de científico que es sacerdotal, es decir, es cuasi el monje de Oxford. Ese es el modelo de científico. Esta mañana aquí también hemos hecho referencia indirecta a esto. Es decir, ¿es sostenible este sistema de ciencia y tecnología a nivel personal? ¿Es sostenible este modelo de ciencia y tecnología tan individualista y de ahí la problematización que queríamos plantear en torno a las sinergias imprescindibles? ¿Es sostenible? Para las mujeres es muy costoso. También para los hombres, pero mucho más para las mujeres porque está construido sobre un modelo de monje o formiano. Entonces, ¿cómo vamos las mujeres a partir de las organizaciones propias como puede ser AMIC, puede ser Ruijéu o el grupo de políticas de trabajo? ¿Cómo vamos a construir esas nuevas comunidades científicas fundamentadas en los valores de solidaridad de la agenda feminista? Y a partir de ahí establecer esas sinergias imprescindibles que nos llevarían a lo que esta mañana estábamos hablando, ¿no? Y me parece que Carmen lo ha propuesto. Vamos, ¿deberíamos elaborar listas? Es decir, ¿deberíamos tener una comunidad científica en la que se apoye a las personas más vulnerables, a quienes sean más vulnerables, a construir desde el trabajo colaborativo y no desde el trabajo competitivo? ¿Deberíamos poner en cuestión un sistema de ciencia y tecnología fundamentado en una meritocracia no democrática, que esta mañana también ha salido el tema, es decir, ¿deberíamos hacer todo esto, pararnos? Perdona, cinco minutos. Voy a acabar enseguida. Pararnos y reflexionar que no nos siga arrastrando un modelo patriarcal de ciencia y tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué primamos los méritos que primamos frente a otros? Vamos a reflexionar sobre eso. También ha salido aquí hoy el tema, como no, de la corresponsabilidad. ¿Seguimos teniendo en nuestra cabeza un modelo de meritocracia, de mérito, de esfuerzo patriarcal? Yo creo que sí. ¿Nos cuesta mucho trabajo pensar en otro modelo? Claro. Son siglos y siglos de comunidad científica fundamentada en un modelo patriarcal y lo repito, prácticamente de sacerdocio, de monje, que solamente tiene, digamos, el hombre unidimensional. Ese modelo de que solamente es la ciencia la que nos tiene que preocupar como modelo. Eso es sostenible siquiera, ya a niveles más generales. ¿Es deseable? Entonces, bueno, pues todo eso tiene que ser nuestra preocupación. Fundamentando en una cuestión muy relevante también para las mujeres. Tenemos una idea de trabajo monetarizada. Las mujeres feministas que son expertas en estos temas del trabajo ya nos lo han dicho. Es decir, solamente se considera mérito el trabajo que o bien se monetariza, fundamental, y desde la crítica feminista eso se ha puesto sobre la mesa, o bien que se considera un mérito por alguna razón y que se cuantifica como mérito. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo con la corresponsabilidad. Vamos a ver qué estamos haciendo con la corresponsabilidad porque se está poniendo sobre la mesa un trabajo no monetarizado y no cuantificado. La agenda feminista tiene que estar ahí. Habrá que discutir qué tiene que considerar la agenda feminista en torno en torno a esto. Pero siempre teniendo en la cabeza no que no somos seres unidimensionales. Ese sería un poco. A partir de ahí las sinergias son imprescindibles. Son imprescindibles. Comunidades de apoyo. Comunidades de apoyo a quienes sean más vulnerables. En este caso nuestro a las mujeres jóvenes que se incorporan a las comunidades científicas. Ojo, esta mañana también se se alertó sobre eso. Están bajando las mujeres doctoras y doctorandas. Ojo, ¿qué estamos haciendo? Muchas gracias.